Gracias por continuar con nosotros. Y pues mire usted, hay una importante causa a nivel nacional que tiene que ver con los derechos de los animales. El ser reconocidos como seres sintientes, que esto abrirá la puerta precisamente a entender la importancia de la vida animal en conjugación con los seres humanos. Y para platicar un poco de esta iniciativa nacional y sus ecos que tendrá en el estado de Guanajuato, nos visita la licenciada en psicología Mayra Reveles y Gabriel Ernesto Rocha Vilches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por compartirnos esta causa. Platicamos un poco, platicamos ya, Gabriel, de fuera del aire, sobre esta causa que ya tiene bastante tiempo, por todas las series de repercusiones que tendrá en diferentes actividades que los seres humanos ya hemos normalizado. Y eso a lo mejor ya entramos en materia. Pero platicamos un poco, ¿cuál es en este momento el estatus de esta lucha para modificar, me decías, el Código Civil Nacional? Claro que sí. Mira, te comento. Ya ingresamos con el apoyo de la licenciada Alejandra Gutiérrez, a quien agradecemos... Diputada local del PAN, sí. Diputada local del PAN, a quien agradecemos el apoyo a la causa. Ya se ingresó en días anteriores la iniciativa en el Congreso del Estado para reformar algunas disposiciones de la Ley de Protección Animal y del Código Civil. Correcto. Ahora, las miras principales de esta marcha, que va a ser el 25 de noviembre, es con el fin de adicionar y reformar el Código Civil Nacional. Ahora, vamos en alianza con algunas organizaciones. De hecho, va a ser un evento simultáneo en diversas ciudades del país. La finalidad, ¿cuál es? Reclasificar como seres sintientes a los animales, para dotarlos de esos derechos que los estamos reconociendo en este momento. Y por su naturaleza, ellos mismos poseen. Así es. Ahora, este es, decía yo, algo que impactará en la vida diaria, porque muchos de nosotros tenemos mascotas, pero siguen todavía siendo considerados como un objeto. Es decir, un objeto de ornato, tienes un perro y es como una especie de artículo adicional que tienes en casa. Pero realmente, pocas personas que realmente, sin llegar al exceso de tomarlos en cuenta como humanos, pero sí son parte finalmente del entorno de convivencia que tiene el ser humano. Y creo que esa es la parte importante de lo que hay que cambiar también socialmente, ¿no? Así es. Una de las partes que también queremos retomar en esta marcha es el involucrar a la sociedad civil, a la sociedad en general, para cambiarnos ese chip, ese chip que traemos. Entonces, en llegar a este extremo, de ver al perrito, de ver al gatito, ya como per, hijos o gato, hijos, eso también es un daño que no estamos haciendo al animal propiamente. Tenemos que darle, sí, un buen trato, pero hasta donde es. No podemos maltratarlo porque eso también ya es un maltrato. Quitarle como su misma naturaleza al animal también ya es un maltrato. Aquí la cuestión es, porque estamos involucrando ya en la sociedad en general, se han hecho marchas a través de años anteriores. El peso de esta marcha, aparte de ser ya nacional, a nivel nacional, iba a ser simultánea, es porque la sociedad civil ya se ha vuelto o ya se ha evocado más al apoyo a este tipo de causas. Pero aquí lo fundamental que nos gustaría recalcar es que sea un evento para cambiar el chip, el chip mental que tenemos como sociedad. Hablábamos mucho el día del martes, el día del congreso, cómo esto va escalando. Todos pueden decir, no, es que tanta violencia que hay ahorita, etcétera. Sí, pero hay una raíz y hay una raíz de fondo. Y todos sabemos y está comprobado que una persona, un niño que empieza maltratando a un animal, va a escalar. Escala a un ser humano. Sin meternos más a fondo sobre violencia a nivel del Estado, les aseguro que más de una persona forma tratador de animales. Se van formando una personalidad sociópata. Sí, es parte de los ciclos de la violencia, ¿no? Así es, es parte del ciclo de la violencia. La invitación aquí es para que vayan este domingo, 25 de noviembre, 11 de la mañana, pero que vayan en familia. Precisamente por eso se convoca el día domingo, porque es domingo familiar. Se convoca desde que vayan los padres, abuelos, amigos, tíos, pero sobre todo que lleven a los niños. Por ahí vamos a estar transmitiendo un video en la página de URI por Facebook, videos de trabajo que se ha hecho a través de estos años, pero sobre todo la invitación, ¿cuál es? Lleven a los niños para que desde niños vayan haciendo este cambio de chip. Vamos erradicando también nosotros poniendo este granito de arena para ir erradicando el problema de raíz que es la violencia. Yo tengo dos hijos y yo creo que los que son padres van a simpatizar conmigo, pero qué mejor ejemplo es que llevemos hasta chiquitos a nuestros niños y eduquemos con el ejemplo. Podremos decir muchas cosas, pero no hay como el ejemplo. Y si les podemos regalar este acto de amor, que es el cuidado hacia los seres sintientes, a nuestros hijos, creo que ya vamos un paso adelante. Esa será como la principal finalidad ahora en esta marcha. Cambiar el chip y fundando este nuevo hábito en los niños, este nuevo amor hacia seres sintientes, a ser simpatizantes, a ser empáticos con este tipo de causas. Más allá de si tienen mascotas o no, creo que es parte importante de lo que mencionas, de la reflexión transversal que se hace de la causa animalista, porque no se trata solamente de proteger por proteger a los animales. Creo que ha evolucionado mucho el concepto y creo que el hecho de este concepto de seres sintientes es producto precisamente de la reflexión que hay sobre el tema y de ponerlo en su justa medida. Es correcto, porque mira, hemos históricamente manejado una visión egoísta, donde solamente el ser humano reina, el ser humano existe, y la realidad es que no podemos seguir así. Los índices de brutalidad y maltrato animal, derivados de consecuencias familiares, derivados de otro tipo de consecuencias, han ido escalando. Y la verdad es que los animales realmente han estado desprotegidos. Tratemos el caso específico. Un perro, un gato, cuando conviven en un entorno familiar disfuncional, son las víctimas que al final nadie va a velar por ellos. Ahora, respecto a lo que preguntabas hace unos minutos, las consecuencias o las repercusiones de esta iniciativa primordialmente es reconocerles como tal esos derechos que ellos ya tienen, esos derechos con los que ellos ya nacen, por la naturaleza de sus seres. Ahora, ¿qué repercusiones adicionales puede haber? Probablemente, una vez que ya tengamos ese concepto en el marco jurídico, vamos a empezar a construir un poco más. Un poco más, no cayendo en excesos, no cayendo en ridiculeces. Esa es la realidad. Lo que queremos primordialmente es que el animal esté protegido, que el animal cuente con la protección del Estado, con la protección de la sociedad civil. Nosotros somos parte de la Unión de Rescatistas Independientes. Estamos en alianza con un millón de esperanzas, estamos en alianza con muchas entidades del mismo tipo en el país, estamos en alianza con muchos rescatistas independientes. No estamos solos, pero creemos que ya es el momento de unir esfuerzos y es el momento que ahora mismo estamos solicitando el apoyo de la sociedad que se sume a esta causa primordialmente. ¿Por qué? Porque un hogar, un hogar donde un animal es querido, es un hogar que potencialmente se puede convertir en modelo en la sociedad misma. Así es. Y es importante esto que mencionas, es porque en las reproducciones yo me pongo a pensar, por ejemplo, las actividades cotidianas que se realizan con animales, los transportes móviles tirados por caballos, por ejemplo, los circos, que ahí también ha habido ya diversos estados, Guanajuato es uno de ellos en los que se han ya empezado a reglamentar el asunto de los circos, la tauromaquia, por ejemplo. Son actividades importantes que yo creo que van a tener que adaptarse a un nuevo marco legal, a este concepto de como seres sintientes. Mira, consideramos que las actividades económicas, digamos circos, digamos tauromaquia, debemos de analizarlas con un punto más objetivo, no analizarlas también como dicen con las viseras. Claro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no se trata tampoco de detajo, decir, bueno, ¿sabes qué? El legislador elimina todo esto de la sociedad. Si lo pones como seres sintientes, ya tienes que eliminar todo este tipo de actividades. O sea, no se trata de eso, se trata de dotarles derechos. Ahorita vamos a ver mascotas, animales domésticos. ¿Por qué razón? Porque ya hace algún tiempo se cometió un error, se eliminó de tajo el uso de animales en los zoológicos. La mayoría de los animales, y eso poca gente lo sabe, la mayoría de esos animales terminaron asesinados. ¿Por qué? Porque el empresario circense, al momento de que ya no le retribuyen pecuniariamente, optó por eliminarlos. ¿Qué va a pasar? Ya le generó un gasto alimentarlo. Exactamente. Entonces también tenemos que actuar con una gestión responsable. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, a fin de cuentas, o sea, si empezamos con los animales domésticos, vamos a ver en un futuro, quizás convocándolos a que se sumen a esta lucha, los mismos empresarios en un futuro puedan proponer. Así es. Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, es lo que proponemos, mesas de trabajo, mesas de diálogo, pero con la finalidad de velar por los derechos de los animales. Yo creo que un buen inicio, y creo que es fundamental, el hacer este cambio de percepción, el cambio de lógica, el entender cuáles son los derechos y cuáles son los derechos de los animales como seres sintientes, creo que es un buen inicio para poder empezar a transitar entonces a una vida animal con armonía con la vida humana. Prácticamente ya estamos llegando al final de este segmento. Por favor, recuérdenos la marcha. Entiendo que se va a realizar en la Ciudad de México, pero también en León. Claro que sí. 25 de noviembre, 11 de la mañana, arrancamos en el arco de la calzada por toda la calle Madero rumbo a Presidencia Municipal. Ojo, no es una protesta, es un apoyo a una iniciativa de carácter nacional. Lleven a sus familias, llévense a los peludos, nada más, por favor, hembras en celo, animalitos agresivos, por favor, tampoco para que la convivencia entre los mismos, entre las mismas mascotas sea armoniosa. Ahí estamos viendo. Y es toda la serie de organizaciones en la parte de abajo, este, ¿cuántas son? Somos aproximadamente 50. 50 organizaciones a nivel nacional. Y sin contar a los rescatistas independientes que también se suman. Y la población, bueno, aquí también me gustaría hacer hincapié en la población en general, a la gente civil que se ha estado sumando durante estos días. Afortunadamente, diario, se está sumando más gente, más gente, más gente, el ama de casa, el obrero, etcétera. está siendo empático con la causa. También para ellos un agradecimiento. Como todo, esto no se hace solo. Mucha gente está siendo empática, pero aún nos falta más. Por ejemplo, ocupamos ahorita lo que son más ayudantes, más personas voluntarias, pero no se me fue la palabra, más voluntarios para ese día. Los que deseen ser voluntarios para ese día, les agradecemos que se metan a la página de Facebook, busquen como Unión de Rescatistas Independientes y ahí las personas encargadas en la página les van a ir diciendo en qué pueden ir apoyando. Esto sin más será como un agradecimiento para estas personas que día a día se han estado sumando. Obviamente a las personas en las organizaciones que ya se sumaron. Otro punto importante, en la página nos estaban comentando que se pueden integrar aquí a León. Se entiende que es una marcha pacífica a nivel nacional, pero si en su ciudad aún no se han organizado y desean integrarse aquí a León, son bienvenidos. ¿Sale? Si ustedes como organización civil se pueden organizar en su ciudad, vamos a hacerlo todo simultáneo. Vámonos coordinando. Métanse en la página de URI y ahí les vamos a ir dando la pauta. Quedan muy poquitos días. Vamos apoyando esta causa. Correcto. Gracias. Muy bien, pues gracias por la invitación. Gracias por también atrizar un poco los conceptos que están en este momento ya prácticamente en la antesala de convertirse en un marco legal y pues finalmente es parte final de la evolución de los marcos jurídicos pero también de las consideraciones que debe de tener un ciudadano en este caso mexicano en la armonía con los animales. Yo les quiero agradecer mucho, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, Mayra. Gracias. Y usted ya está en la invitación para el 25 de noviembre la marcha a favor de los derechos de los animales. Vamos a un corte y regresamos.